Hey muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva semilla para Minecraft 1.14 Así que antes de comenzar los invito a todos a que dejen un buen like y a que compartan este video con todos sus amigos Así que comenzamos Y bien pues en la semilla apareceremos justo aquí y del lado izquierdo tendremos un barco hundido Así que nos vamos a aventar una poción de visión nocturna para poder ver todo bastante más claro Y ya revisé previamente el barco hundido, todo lo puse directamente en este cofre Así que vamos a revisar que hay en el barco En el barco encontraremos lo siguiente Primero que nada un mapa del tesoro junto con una esmeraldita También tendremos unos pantalones de cuero con protección 4 Lo que es lápiz lazuli, también tendremos lingotes de hierro, un poquito de pólvora, una sopa sospechosa 12 de zanahoria, lo que es una plumita, 16 de papel, papas venenosas y papas no venenosas Y también tendremos lo que son pepitas de hierro Así que creo que está bastante bien porque todo está pues justo al ladito Ahora que más puntos interesantes tenemos en esta semilla El punto de spawneo es este que está marcado con azul Y pues vamos a ir de este lado De este lado tendremos una bonita aldea y además tendremos una montaña hiper mega gigante Para poder construir una super mansión o una bonita casa Creo yo que queda bastante bien sobre todo por las vistas que tiene En realidad es una generación de mundo bastante bonita Y pues la villa está justo del lado derecho Además que si necesitamos piedra pues ahí tenemos como todos dos chunks o tres chunks de piedra Está bastante bien así que vamos directamente a lo que es la aldea la cual está justo aquí Y pues vamos a bajar para ver que hay en la aldea porque solamente tiene si no mal recuerdo dos cofres o un cofre Vamos a revisar directamente que hay en la aldeita todo ya lo puse en un cofrecito Así que bien vamos directamente aquí está el cofre Vamos a revisar que hay en lo que es la aldea Pues tendremos lo siguiente sobre todo tendremos comida y una esmeralda Lo cual pues no está nada mal ya tenemos bastante comida para sobrevivir los primeros días Y también tenemos pues los cultivos para poder robárselos a los aldeanos Así que vamos a ir a lo que es la costita de lo que es la aldea Es decir como a su muelle por así decirlo Que sería de este lado En este punto del muelle vamos a ir a recorrer el mar porque hay dos estructuras muy bonitas Aquí tenemos esta flechita que nos va a llevar a lo que son las estructuras del mar Así que simplemente tendremos que seguirla Y pues no muy lejos encontraremos dos estructuras del mar Las cuales van a tener bastantes ítems Así que bien las estructuras están bastante cerquitas Por aquí puse otra flecha para poder regresar y no perderme Así que bien aquí está la flecha y aquí están las estructuras del mar La primera es la de allá Vean se ve está un poquito chiquita Y la segunda es la de aquí La cual pues también está chiquita pero están bastante bien Aparte porque tienen muchas cosas Primero que nada tendremos lo que son ocho de trigo Dos de carne podrida Un hacha de piedra Siete esmeraldas Y un mapa del tesoro Ya tenemos dos mapas del tesoro Cabe aclarar lo cual está súper bien Vamos a poner esto por aquí Y vamos a ir a revisar lo que es el otro cofre Primero que nada este mapa del tesoro se repite en el otro cofre Así que pues vamos a tener dos mapas del tesoro iguales A ver en este cofre tendremos lo siguiente Tendremos carne podrida Veintiocho de pepitas de hierro Otra hacha de piedra Y también otro mapa del tesoro El cual es el mismo Lo vamos a revisar y vean Es exactamente el mismo No creo que haya dos tesoros Sino que pues se repitió Pero bueno tenemos dos mapas Por si nos llegamos a perder O llegamos a perder un mapa Pues tenemos el otro Así que creo que viene bastante bien Vamos a regresar a lo que es la aldea Que está justo por aquí adelantito Lo bueno es que está bastante cerca todo Y no tenemos que recorrer grandes distancias Además si nos hacemos un barquito Podremos bajar fácilmente Solo hay que tener cuidado con los ahogados Así que bien Vamos a regresar a la aldea Y en la aldea se generó lo que es una estructura del mar Pero afuera del mar Lo cual es bastante extraño Ahí tenemos un creeper Lo cual es bastante raro Pero pues creo yo que está bien Sobre todo porque tenemos un cofrecito Así que vamos directamente a bajar Incluso podemos hacer una casa provisional aquí Ahora que lo pienso Tenemos triguito A ver el triguito no se junta Tenemos triguito Tenemos carbón También pepitas de oro Y un mapa del tesoro Ya tenemos tres mapas del tesoro Bueno más bien cuatro Pero pues dos se repiten Así que bien Tenemos tres tesoros en este mapa Aparte de todo lo que ya les he enseñado Y ahora vamos directamente de nuevo al mar Aquí me parece que no hay ningún cofre Así que no hay problema Ya se me está quitando esto Creo que se está haciendo de noche Creo que sí Pero bueno ahorita haremos de día Y vamos a ir en esta dirección Todo derecho Como ven es desde el segundo muelle Vamos todo derecho en el mar Y vamos a encontrar Si no mal recuerdo Otro barco hundido O otra estructura del mar La cual no está pues nada lejos Así que vamos directamente Aquí tenemos a muchos draune Bien aquí está Y es un barco hundido El cual pues está como que a la mitad Pero también tiene unas cuantas cositas Así que vamos a revisarlo Tenemos lo que son Quince esmeraldas Nueve de hierro También lingotes de hierro Y más pepitas de hierro Así que creo yo que está súper bien Vamos a regresar a lo que es la villa Y ahorita voy a poner de día Porque si no Esto se ve muy extraño Se ve todo rojo Así que bien Vamos a regresar a la villa Y los voy a llevar al último punto interesante De esta semilla Así que a ver Ahorita hago de día rápidamente Porque ya van a empezar a aparecer muchos mobs Vean O sea Muchísimos mobs Ojalá los aldeanitos no mueran Aunque se ve bastante bien Hay que admitir que estas vistas son bastante coquetas Vean ahí está el golem En vez de que esté ayudando Está ahí pues paseando Pero bien Ya hicimos de día Todo se ve bastante más bonito Y vamos a regresar al punto de spawn De esta semilla Para poder ir al siguiente punto interesante De la semilla Como verán pues La montaña está bastante bonita Creo yo que se puede hacer Como una especie de elevador O algo extraño Y quedaría bastante bien Porque la montaña es Hiper mega gigante Vean O sea Sobrepasa las nubes Y imagínense Tener una casa aquí Creo que sería Hiper seguro Nadie te podría molestar Bueno Algún que otro mob Que haya aparecido en lugares Que pues no tienen mucha iluminación Pero queda muy bien Así que Vean Ahí tengo una flechita Por si me llegaba a perder Pero bueno Aparecimos justo de este lado Allá fuimos al barco hundido La villa está del otro lado Y ahora vamos a ir Al lado contrario Es decir Ahí tenemos la villa Vamos a ir Así a este lado Así a este lado Encontraremos Lo que es Otro barco hundido Así que viene bastante bien Además un bioma de la sabana Eso está bastante bien No lo he revisado Pero esperemos que pueda haber Una villa O algo parecido Aquí como ven Continúa la montaña Y estaría bastante bien Hacer también una casa ahí Porque tenemos todo el laguito Y creo que queda bastante bien De este lado Tendremos el barco hundido Que está por aquí Que también es un barco hundido A la mitad Pero pues queda muy bien Así que vamos a revisar Que encontraremos en este barco hundido Tendremos más papas venenosas Gorras de cuero También lo que son Unas botitas de cuero Y también tendremos papel Otras sopas sospechosas Zanahorias Y más cositas Y bien pues Estos fueron todos los puntos Interesantes de esta semilla La verdad es que me ha gustado muchísimo Si tienen alguna semilla Déjenmela acá abajo En la caja de comentarios Y si es una buena semilla Seguramente la subiré en un video Encontramos todo esto De más de tres mapas Del tesoro Así que creo que está bastante bien Espero que les haya gustado el video No olviden comentar Dejar su like Y compartir el video Con todos sus amigos Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!